Con motivo de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad, la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Requena organizó una serie de actividades con el objetivo de concienciar y fomentar los medios de transporte sostenibles. Como ya sabéis, el Día sin Coches o la Jornada de Movilidad Sostenible tiene el objetivo de concienciar a la gente de utilizar otro tipo de vehículos que son más sostenibles para el medio ambiente, como son bicicletas, patines, monopatines y los vehículos eléctricos, por supuesto. Más de 200 personas tomaron parte, tanto en la marcha matinal como en el resto de actividades programadas, entre ellas una nueva edición de la ya tradicional Bicirruta, en la que se aprovechó para hacer el recorrido de caminos escolares seguros, calles de la ciudad en las que se puede transitar en bici sin peligro. Las ciclocalles eran unos espacios en la calzada donde convivirán el coche y las bicicletas y se trata de hacer caminos escolares seguros, que los nenes vayan seguros al colegio, tanto a la ida como a la vuelta, o bien en bicicleta o bien a pie, son los recorridos. Es el Serrano Clavero el primer cole que se ha adherido a este proyecto de la Concejalía de Educación. Se planteó en la agenda educativa todos los coles. El Serrano, como digo, es el primero que ha optado, pero el resto de colegios también puede adherirse al proyecto. La idea es que con el Serrano tenemos tres rutas que parten de diferentes puntos de requena. Primero se hizo desde el colegio una encuesta a las familias para ver de dónde era el grosso del alumnado, desde dónde venía. Y con eso se ha hecho la policía local, nos ha ayudado también a establecer rutas. Nosotros en un principio que ya llevábamos tiempo pensando este tipo de actuaciones, pues la verdad es que nos pareció una iniciativa muy interesante y pues nos unimos a este programa y bueno, estamos colaborando conjuntamente para poder llevarlo a cabo y ya tenemos todo prácticamente encauzado para que se pueda empezar a realizar. Siempre que fomentemos caminar, ir en bicicleta y dejar un poquito el tráfico rodado de vehículos de motor, pues para ir a los centros escolares aquí en Requena, que no hay distancias, si lo vamos haciendo cada vez un poquito más gente, más gente, pues lo va a notar nuestra calidad del aire. Asimismo se llevó a cabo un taller de autorreparación de bicicletas, un circuito de educación vial, una exhibición de manejo de vehículos de movilidad personal y el fomento de la importancia de contratar un seguro también para los medios de transporte sostenible. Los seguros son obligatorios y sobre todo para el tema de las movilidades para los patines, para los patinetes sobre todo eléctricos. Hay que tener seguro de todo, pero estamos intentando concienciar directamente a la gente. Con esta ya son 14 ediciones de la Jornada de Movilidad Sostenible en Requena para conmemorar la Semana Europea de la Movilidad. Gracias. 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 Gracias.